Sería catastrófico para el país que eso se hiciera. Yo lo entiendo desde la dinámica de los derechos humanos y desde toda esta discusión académica. En la discusión académica suena muy bonito quitar la prisión preventiva oficiosa. En la vida real en la que estamos viviendo aquí día a día en las calles sería un verdadero desastre. Yo no sé si el dato del subsecretario Mejía Verdeja de que 92 mil delincuentes quedarían liberados sea correcto o no, pero estoy seguro que sí podrían quedar 30, 40 mil. Imagínense lo que eso significaría. Hay que mejorar la impartición de justicia, pero sería catastrófico. Ojalá que no, esperemos que no. Finalmente la corte tiene la última palabra, pero nos metería en un problemón a las autoridades como la de nosotros. Municipios como Juárez nos meterían en un grave, grave problema.